¿Y pues qué le podemos decir nosotros? Que no tenemos más que motivos de agradecimiento con Dios de que nos permitió vivir con Él hasta casi 92 años sin ningún dolor se fue tranquilo, cansado y de vivir yo creo que esa es la principal razón o sea, llegó su tiempo tuvo oportunidad de ser un hombre pleno en realizaciones su trascendencia en la sociedad donde decidió vivir aquí en el Mexicali, en el estado de Baja California es recordada con cariño, con respeto pues un legado de honor, de honra de ejemplo, de honestidad ¿Qué le puedo decir yo a lo que le agregue Jesús mi hermano? Sí, un hombre muy querido a lo largo de su vida le dieron muchas muestras de cariño y de admiración un hombre muy íntegro y siempre de buena fe